¿Te lo pago yo? Te lo junto, tío. Que ya estoy hasta los huevos, que lo pago yo. ¿Y tú dónde vas a sacar dinero para pagar esto? Yo tengo, y tengo también buena amistad, hombre. No te preocupes, Lelo. Confío en ti. ¿Vamos cantando algo? ¿Vamos cantando? Esto sí que canta. Esto sí que canta. Esto sí que es la alegría, lo que me pone es mi culito. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Es el sueño de las hombres, ¿no? Yo también, que era lo que quería, ¿no? Lo que quería. Yo a lo mejor que todo esto. Yo, lo que ninguno se me repara. Yo, que está aquí el Yuyu, que cago en la hostia, viejo. ¿No estás viendo? ¿No estás viendo? y yo no puedo estar pero en sala musical y yo no puedo estar pero en sala musical y yo no puedo poner una choriza que una cita una curva me invitan a hacer un sitio que hace curva que se chupa y lo veo ahora te da eso hombre y yo no sé de más nombre esto es nuestro Bueno, tenéis algunos temillas tío, tengo un tema, luego podríamos estudiarnos un ratillo si queráis, porque a ver si nos llamamos y 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 nos llamamos. Ahora cuando el señor te va a bajar, vas a llamar a papá. Toma, a ver, hombre, que yo no vengo en esta calle, tío, que yo no vengo en esta calle. Esto es la calle Socorro, cae, ahora tira a la derecha, tira a la derecha ahora, ya te indico yo. No veas la puta calle. Y aquí tiene el tío este el estudio. Ahí lo pone. Bueno, es que de esta manera hay un teléfono, si nos damos con él o que sea, llamamos. Pero que vamos, que en la calle Socorro está ahí, vamos. Acá aquí lo pone todo, la calle Socorro. Está el bloque y todo, ¿no? Mira para adelante. Ahora todo resto, ya todo resto. La primera glorieta, ¿no? La segunda a la izquierda. La segunda a la izquierda, ¿no? Y el tío este, ¿cómo será, tío? Sí, tío. Esperemos que haga para que sea un bajillo, a ver esto, compadre. Ahora ya lo veremos, ¿no? Loco. A ver cómo es, ¿no? Lo importante es, tío, que nos dé para grabar y que nos dé conciertos y que nos dé dinero. ¿Qué es lo que interesa? Sabes cómo es la gente, sabes tú que la vida está muy bien. ¡Ya! Si lo más difícil que tenemos es salir de un barrio bajo, tío. Si es que ahí es muy difícil. Bueno, nosotros lo vamos a superar, lo vamos a intentar salir. Ahora yo te juro, para adelante. Yo no, yo me volcaba a ayudar al barrio, que hay todavía mucho arte, vamos a sacar para adelante. Hombre, aparte de eso, claro, aparte de eso. ¿Esta glorieta, no Lelo? Sí, ahora aquí a la izquierda. Pues yo, Lelo, Yuyu, su hermano, yo sacaría a la gente de los barrios bajos a cantar con los otros, todo eso. Niños que tienen compás, que tienen un compás que te cagas, tío. Y el niño del chache. Sí, y hay que saltarlos para adelante también, igual que nosotros. Niños del chache, tijera. Sí, mi niño, eso lo ha visto, ¿cómo baila? Mi niño, sí baila muy bien. Mamá mía, ¿cómo me ría con esos pies? Va a sacar un golfo el niño, el niño, un golfo. Pero a eso lo cogemos nosotros y lo llevamos por buen camino. Hay que montar una escuela aquí en el barrio, tío, de Flamengo. Esa, por eso, hay que ganar dinero para montar esa escuela. Ya que nadie le ha dado ejemplo al barrio, eso lo vamos a dar a nosotros. Claro que sí, tío, hay que luchar por que los niños se pierden en un mundo malo, tío. Y hay muy buen arte y niños que vale la pena de luchar por ellos, tío. Y hay que luchar por ellos. Tienen arte y valen. Yo me deje sola y me rompido, ¿qué es la celda? Tío, perdona, no me he quitado, hombre. Por aquí, ¿no? Sí, es un peru. Sí, es un peru, ¿eh? Sí. ¿Chévere? Sí, chévere. Pues esto, en este edificio, ya, pues esto, en este edificio, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Buenas, ¿qué pasa? Yo soy Carlos. Yo soy Tato. Yo, Yu Yu. ¿Yu Yu? El Lelo. El Lelo. Pues nada, que me ha llamado el mojete y me ha comentado lo vuestro. A ver, es que... ¿Ustedes qué es lo que tenéis? O pues. Tenemos una letirilla, una idea, una cosa. Tenemos temas, escrito en un papel, tenemos ideas. Cosas para montar. Para montarlo y hacerlo en una canción. Y flamenco, vamos, flamenco fusión, pero somos... ¿No se siente que los tenemos escritos en los papeles? Que los ponemos así cuando... Vuestros, ¿no? Sí, claro, claro. Lo que sí quiero que tengáis en cuenta es que es un proyecto en el que es costoso, muy costoso económicamente. Que eso no es decir, venga, vamos ya y sale el argolito por echarle agua. Eso más hay que echarle más cosas que agua, ¿vale? Sí, a que sí, va. Entonces que lo toméis poco en serio. Yo no todavía... Me han hablado de ustedes de que es esto, lo otro, las peñitas, los... Pero eso no es esto, ¿vale? Que os lo toméis en serio. Pues yo sé que de vosotros puedo sacar algo... También por la referencia que venéis, ¿vale? Yo los quiero mucho en amigos negros, en fin. Yo tengo mucha amistad con ellos y pues... 8 de una mano, si no, no estaríais aquí, ¿vale? Y ya está, mañana por la mañana. Quiero puntualidad a las 9 de la mañana en la puerta del estudio, ¿vale? Que está aquí abajo. ¿Sabéis dónde está, no? Sí, sí. Mañana por la mañana a las 9 de la mañana, ¿vale? ¿No has dicho qué era? Tato. Era, pues, encantado. Yo, yo, encantado. Lelo, encantado, ¿vale? Era, pues, nada. ¡Adiós, tío! ¡Adiós, muchas gracias! Saloma, lina, 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 lina... Salamalina, lina, lina, salamalina, lina, salamalina, lina, salamalina, lina, la, la, la. Yo sueño de noche, yo sueño de día, con palacio de oro, de la amorería. Salamalina, lina, lina 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 Júgate con mis amores como bola, baby, ya Júgate con mis amores y ahora ya no voy a amar Y ahora tú lloras por dentro, lloras, lloras Que sufre, sufre, que sufre, sufre y lloras Y ahora tú lloras por dentro, lloras, lloras Que sufre, sufre, que sufre, sufre y lloras Salamalina, lina, lina Salamalina, lina Salamalina, lina, lina Salamalina, lina Bueno, esto ya cuando lo mezcléis yo, os pego un toque y venéis a salir muy guay, ¿vale? Pero bueno, vamos a escucharlo, nada como suena. Espérate, Tato, espérate, yo. Venga, Tato, que es un hombre que no nos conoce, que da vergüenza, tío, me cago en la mano. Me he apañado ahora.